Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol del 2021 Vamos a continuar aquí en nuestra aventura de fútbol, vamos a continuar con el Chelsea Si os recordáis, nos íbamos con el que hemos jugado un partido contra el Brighton Un partido que ganamos 2-0 después de un parón de selecciones Y fue un parón de selecciones que nos ha venido muy mal Porque hemos tenido 3 lesiones Ziyech por un lado, que se nos lesionó, poco tiempo pero se lesionó En Golo Kante, que están entre 2 y 3 meses de baja lesionado con Francia Se nos lesionó Tami Abraham, que no recuerdo cuánto... Bueno, lo pone aquí, bueno, Tami Abraham, pero no lo pone... Bueno, si lo doy... ¿Saldrá? Lesionado entre 6 y 12 días, le quedan de lesión Y hubo una lesión más, pero no recuerdo de quién Entonces, bueno, un parón por selecciones que no nos ha venido bien en ese aspecto Aún así hemos ganado el partido Donde Timos Berre tenía que dar un paso adelante y en este encuentro lo dio ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos el partido de allí de la UEFA Champions League Un partido contra el Marsella Un partido, la verdad, importante Sí que es verdad que a nivel de objetivos por parte de la directiva hacia nosotros No hemos cumplido ya que llega el mínimo mínimo a los cuartos de final Y justamente vas a jugar los cuartos Con lo cual, aunque nos elimine el Marsella, ojalá que no Pero aunque nos llegase a eliminar, habríamos cumplido ese objetivo Así que estarían contentos, pero claro está Vamos a ver si podemos aprovechar y que en vez de tocarnos el Barcelona El Liverpool, el Real Madrid, el Bayern, yo qué sé Equipos, el City En cuartos, pues vamos a intentar aprovechar que nos ha tocado un equipo Que aunque no es un mal equipo, el Marsella no es un mal equipo Pero no es un equipo tan grande como ellos Entonces veremos a ver si podemos aprovechar ese puntillo Bueno, estamos ya un día antes del partido Ya estamos muy 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 cerca del encuentro Aquí voy a decir, porque sí, o sea, hemos planteado sugería Pero ya nosotros iremos modificando y viendo según vayamos Vayamos, pues bueno, la condición física Vayamos viendo todo este aspecto Y es muy curioso, bueno, muy curioso Quiero decir, tenemos Marsella, Premier y otras en Marsella Me gustaría saber después del segundo partido contra Marsella Qué rival tenemos A ver, estos son los cedidos A ver un momento Calidad Wadi 29 partidos, muy contento A ver las medias El que mejor lo está haciendo a nivel de media es este 7 con 28 Muy contento, encantado Soy el único que piensa Que es un poquito meh Bueno, este lleva Oye, bueno Valsuagui lleva 15 goles 6 asistencias Valsuagui no está mal, eh Valsuagui no está tan mal Bueno, no sé Mira, Haaland en el primer jugador de la semana No sé qué Aquí nada interesante, ¿no? Vale, me gustaría que en un momento tenemos Marsella, Barney, Marsella, Elites En la FA Cup Vale Muy poco tiempo después Y luego tenemos el Leicester y pegado Tenemos la verdad una Una serie de partidos muy, muy, muy Muy juntos Muy pegados Vale, va a ser una rueda de prensa corta Así que ya está Una rueda de prensa cortita Así que perfecto Bueno, vamos allá Venga, a ver La idea es intentar sacar El mejor equipo titular posible Vale, es la idea para el partido Voy a intentar hacer otro lesionado Bueno, la idea es intentar hacer El mismo de rotaciones posibles Pues no me fío nada Y joder Estaría muy bien llegar a las semifinales O sea, estaría bastante, bastante bien No creo que pasemos más de semifinales Porque ya nos tocará Pues yo que sé El, el El Pues yo que sé El Liverpool El Real Madrid O el Bayern Lo que sea Y ahí ya pues Hasta ya hemos llegado Pero estaría muy bonito Y En teoría Al haber hecho rotaciones Más o menos No hicimos muchas rotaciones Pero si en algunos puntos específicos Como por ejemplo En Maison Mount Deberían de poder estar perfectamente Contra el Imbic de Marsella Al mismo tiempo Vamos a ver si podemos ir recuperando No sé si qué va a pasar con Fijic En el sentido de que Alguno me decís que debería jugar un poco más Pero sí que es verdad que cuando juega No termina de gustarme Veremos qué hacemos con él No sé si ni siquiera me han entrado a convocatoria Ya voy avisando ¿Vale? Van a liberar jugadores jóvenes No es fácil decir que Joderia no tiene futuro La gente como No sé qué Vale Yo me imagino que ninguno de estos valdría la pena ¿No? Me imagino A ver si lo han echado equipos Tal Me imagino que no valdrán La pena para un Chelsea Quiero decir A lo mejor para un club más pequeño Pues sí Pero para un club Chelsea Que no es que sea el más grande de Inglaterra Aunque Sí No es el más grande de Inglaterra Pero no es un mal equipo Vale James Mínimo 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 Bueno Bueno mira Hotsonody Podría llegar un poco tal Y habrá Imposible Habrá Imposible Vale Esto A ver Lo vamos a hacer Esto lo vamos a hacer Si eso nosotros como siempre Lo modificamos manualmente Y bueno Vamos a ver el equipo que hacemos Vale Pues vamos a dejar el equipo Yo creo que de esta manera A ver Tengo dudas con algunos aspectos Tengo dudas si meter a Kovacic O dejar a Fabian Vale Tengo dudas Bastante dudas Creo que voy a dejar a Fabian Porque realmente Fabian A mí Aunque Kovacic ha jugado mejor en el último partido A mí Fabian me gusta más Por lo general Así que voy a dejar a Fabian He metido Disco por Havertz Y luego he metido a Papetti por Tomori Son las nuevas modificaciones que he hecho A nivel de banquillo Van a ir todos Menos Musonda y Abraham Abraham por lesión Musonda pues porque no cuenta A nivel de mentalidad Estoy dudando mucho Vale Dudo mucho entre equilibrada y positiva Creo que finalmente voy a poner equilibrada Creo Y luego ya veremos A nivel de juego Esto lo dejamos exactamente igual Que en el partido anterior A nivel de esto también exactamente igual Y aquí pues Bajamos Cambiamos la intensidad de la presión En vez de tener a tope Pues un pelín más abajo Es la modificación que vamos a hacer Para el encuentro Dicho esto Vamos a por allá Venga Vamos a por ellos Vamos a ver si podemos llevarnos Un buen resultado Y a ver que ocurre Simple y llanamente Venga Vamos Pum En este partido Espero únicamente No me he tratado de impresionarme Vale Bien Vale Vamos a Saga inicial Saltar Vamos a poner aquí Juegos clave Y ya estaría Vale Venga Vamos Bueno Jugamos en nuestro estadio A ver Al jugar en nuestro estadio Jugar en Inglaterra Si marcamos Vale Es un plus Pero lo ideal sería Que no nos llegasen a marcar Y si nos llegasen a marcar Que sea una diferencia muy grande Es decir Que vayamos ganando Por ejemplo 4-0 Y nos marquen el 4-1 Sabéis Un resultado que digas Bueno Es una pena Pero es un muy buen resultado La clave es que no nos marquen Y si marcásemos Pues es un plus Vale Sobre todo para el tema de marcar Para el tema del control del partido Y tal Nos puede venir muy bien Para el tema más También mental Esos aspectos son importantes Y ya sonó Pues todos los goles cuentan Aunque aquí en nuestro estadio Contarían menos ahora mismo Que bueno Es legal Creo que es legal Creo que es legal Me doy la impresión de que es legal Porque justamente me estaba fijando En el central que estaba tapando Pulisic Y me di cuenta de que la línea defensiva A ver si es así Le fue a dejar en fuera de juego Pero salieron tarde A ver Es una muy buena jugada Mira lo veis Ahí se ve Se ve claramente La línea defensiva Se adelanta Al intentar adelantarse Cuando Pulisic va a recibir la pelota Intenta dejar a Pulisic En fuera de juego ¿Qué es lo que pasa? Mira lo vamos a ver ahora perfectamente Mira ¿Veis que se está adelantando la línea? Todos están yendo para adelante Buscando el fuera de juego Les ha salido mal Les ha salido mal Porque primero Tardan en salir del fuera de juego Y segundo Hay un jugador de ellos Que aunque lo hubieran hecho bien Se hubiera acabado del pillado Con lo cual es un gol Por tres jugadores rivales Legal O sea Totalmente legal Totalmente Es una Mal 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 defendido Totalmente Es decir Uy gol Al palo Madre mía Ya que nos acabamos de salvar Vaya balón en el hueco La cadena de dar Espectacular Espectacular Fuera, fuera, fuera Bien Papetti Muy buen balón en el hueco El balón en el hueco ese Tiene muchísima calidad Luego hemos tenido un puntito de suerte Creo que por todos No Lo tapa Tego Silva Creo que es Tego Silva tapa el primer disparo Kepa se queda vendido Y ahí pues Le envió al palo No sé Le envió al palo Uy que Es córner Madre mía Pulisic Madre mía Pulisic Ha ido Primero ¿Por qué tiras desde ahí? No tiene sentido tirar Segundo ¿Tan mal? Al menos tío Si tiras Desde ahí Tira un petardo A portería Y a ver qué pasa ¿Sabes? Aunque sea de rebote o algo Tienes que moverla Fabián Uy que mal Fabián Esa parte de Fabián es muy mala ¿Por qué? Porque tenemos el equipo colocado ofensivamente Con lo cual tenemos que hacer un gran repliegue defensivo Segundo Es un fallo Gol Bien Es un fallo sin sentido En el sentido de que no nos estaban presionando Es un fallo Donde perfectamente Fabián podía ver que se ha quedado con la pelota Mirando tranquilamente Qué hacer con ella Es un gran fallo de Fabián Que nos podría haber costado serio Y estaba haciendo un punto de suerte A ver Pero voy a decirle que no se conforman A ver Si que es verdad que a nivel de disparo solamente tenemos un tiro a puerta El rival lleva tres Diría que si que es verdad Que el Marsella Está un punto mejor que nosotros No a nivel de creación Pero así a nivel de última jugada O sea Última Última jugada me refiero A último pase Último tiro Último tal Eso es donde está fallando realmente No me jodas Donde está fallando realmente Ellos Pues va a tener que entrar Chilwell Lo de Azpelicueta es una pena Azpelicueta ¿Qué te has lesionado? Lesiona el pie Bueno a ver Pues un hematoma Pues un hematoma Si fuese un hematoma Es decir un golpe No debería de tener para mucho tiempo Ya que estamos aquí Vamos a mirar un momento El tema del cansancio Voy a quitar a Fabián No me Para mi el fallo que ha tenido En el pase es imperdonable Entonces vamos a meter a Mateo Y con esto nos quedaría Un cambio más Que me voy a esperar Por si acaso Por si tenemos que Bueno La verdad es que perder el tiempo Ahora mismo no nos vendría nada mal La verdad Por cierto Espérate Ya que estamos aquí Vamos a cambiar aquí una cosa Vamos a poner cauta Ya que estamos Vamos a poner una mentalidad Un poco más de contraataque Vamos a confirmar Y Uy ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros habéis visto algo? Se me ha puesto el monitor negro Creo que fuera de juego Fuera de juego Se me ha puesto el monitor negro De repente De repente dejé de ver ¿Vosotros habéis visto el monitor no? Vale Bien James Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Bien tapado Bien tapado Bien tapado Perfecto Muy bien tapado el disparo Aquí es la típica de No voy a llegar A robar la pelota Pues lo que hago es tapar dirección de tiro Fueron tres jugadores Tres nuestros A tapar la dirección de tiro Que pueden haberlo tapado Pero lo hicieron Vinicius está muy cansado Está Vinicius Y Pulisic Ambos están muy cansados Sí, podríamos quitar Perfectamente a él Opciones Harshanodoy Pero está un poco tocado Me da miedo O la entrada de Zijic Vamos a meter a Zijic Zijic, tío Es tu momento O sea Confírmame Que mereces quedarte en el Chelsea Compañero Confírmame Confírmame eso Venga, fuera, fuera, fuera Portero Bien, portero Bien Vamos a poner ahí un aspecto más Que va a ser la del perder tiempo Bueno, espérate Vamos a ver esta jugada Pero el perder tiempo Nos puede venir bien, eh Venga, Zijic Vamos Vamos No es por nada Pero no acaban de hacer penalti Pero No han hecho de penalti Por 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 una bota Por menos de una bota, eh O sea Han estado en nada Hacer penalti Porque un amago De Zijic Que se la tragó la defensa enterita Le llegaron a tocar Pero Pulisic no se fue al suelo Si Pulisic se hubiera ido al suelo A saber qué pasa Buen resultado, eh Muy buen resultado Muy buen resultado Hemos hecho más disparos Pero uno menos a puerta Es un buen resultado al final Nos ha faltado Hay algo defensivamente A nivel de colocación Que no me termina de gustar Pero sí que es verdad Que luego Las salidas defensivas Han sido muy, muy, muy positivas Ha habido una muy buena conexión Entre los defensas Bastante bien Bastante bien Muy bien el portero También hay que decirlo ¿Cuánto? Tres semanas, tío Ah, es que tiene el pie fracturado Claro, yo de mí va un hematoma Un golpe Y bueno, si es un golpe Pues a lo mejor está Dos días Por ejemplo y tal Pero no Tiene el pie fracturado Pues otra lesión más Otra lesión más Yo con el tema de las lesiones No sé qué va a pasar, eh Porque es que Es que no estamos quedando sin jugadores Es que se me está lesionando todo Dios, tío O sea, con el parón de selecciones Tuve cuatro lesionados Con el parón de selecciones Parón de selecciones Y ahora, tío Ahí se me lesiona a él Mala pinta Vamos a ver si van volviendo Eh, poco a poco Porque es que A este paso Voy a tener que sacar No sé O canteranos O volver a poner a Rudiger De la tela derecho Y eso es horroroso Ampliar cesiones Hombre La verdad es que eso fue importante La verdad es que yo sí que lo querría ampliar Eh, espérate Antes de hacer esto ¿Puedo yo decirle? No Creo que lo tengo que llevar manualmente Eh Va a dar una partida El jugador en el primer equipo Sin embargo Se podría ser Que si no se siente mucho más alta A ver Eh No sé Voy a esperar Ah, bueno Tenemos una prima Futura opcional A ver La oferta de fichaje No tenemos 37 millones Podríamos fichar Por 37 millones Tiene fijado Una prima abierta Traspaso de 37 millones Más cláusulas adicionales Debido al acuerdo firmado Podríamos fichar disco Por 37 millones Vinicius creo que no Eh No Vinicius diría que no Vinicius no Vinicius no Vale, vamos a continuar Por ahora no voy a hacer nada Por ahora no voy a hacer nada Vamos a centrarnos Pero Joder Mbappé, claro Vaya recomendación Aquí me recomiendo fichar Te recomiendo fichar Mbappé Ah, gracias ¿Y a quién más? A Cristiano Ronaldo Joder Menos mal que te pago No sé Hay unas cosas A ver te flipo un poco La verdad Con ciertas Ciertas Cositas A ver Vamos con la rueda de prensa ¿Es cortita? Uff Fue tan larga Vale, pues ya estaría Rueda de prensa Igual a coñazo Vaya Rueda de prensa Más coñazo Tío Es rueda de prensa De verdad Tío Que es que Y te pone unos tochacos Así gordo 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 De ocho líneas Tío Pero bueno Tío Que me estás comentando Tío Pero que pasa Estoy respondiendo una pregunta O estoy contando la biblia No me jodas Para que las preguntas Luego sean las mismas siempre Bueno Vamos contra el Barley Vamos contra el Barley Venga No os voy a mentir Estoy muy tentado No de hacer full rotaciones Pero de hacer Bastantes retoques En el equipo Estoy muy tentado Porque el partido Contra el Marcia Que tenemos ahora El partido de vuelta Va a ser un partido Muy 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 Complicado O al menos Yo me lo espero complicado Es un resultado abierto Jugamos en Francia El Barley Tiene bastantes opciones De pasar Es la realidad Entonces Yo la verdad Creo que contra el Barley Vamos a hacer Ciertos cambios No voy a decir full rotaciones Porque no es así Pero ciertos cambios Si que vamos a hacer No sé hasta que punto Vale Es decir No lo sé Porque además Tenemos muchos lesionados Me habrá para 60 minutos Lo he dicho No sé hasta que punto Porque tenemos muchos lesionados Pero Iremos Iremos viendo Entonces bueno A ver como dejo esto Vale Pues al final voy a dejar El equipo Como lo estáis viendo A ver He hecho algunos cambios Mismo portero A nivel defensivo He metido a Cristian Y a Marcos Alonso Vale ¿Por qué? Porque Chilbo está Muy al límite de la lesión Y Teago Silva también Lo veo que se nos van a romper Y no quiero que se me lesionen más Como decís Fabián Vamos a dejar el medio centro Estaba a punto de meter a Ugarte Pero vamos a dejar estos dos medio centro Me la quiero jugar Pero tampoco tanto Vamos a poner un medio centro Más titular Más formado Havers Va a ser volver a titular Isco también Quiero darle descanso a Pulisic ¿Vale? Y Hudson-Odoi está lesionado Si Hudson-Odoi podría jugar Jugaría Pero No puede disputar Zijic por la izquierda Para que Vinicius juegue Contra el Marsella Y luego Timo Werner Porque es lo único que tenemos Abraham está Dice que vuelve a entrar Normalmente en cuatro días Con lo cual No me lo voy a jugar con él Si nos lesiona Timo Werner Que esperemos que no Porque está un poquito así Ya sea como veis Lo va No sé Veremos Pues tal No tiene cansancio Eso es lo bueno Veis que está bajo nivel de cansancio Bajo en susceptibilidad de lesiones Entonces No debería lesionarse Pero bueno Veremos O sea tenemos con una mentalidad Positiva Y vamos a ver algunos cambios Vamos a jugar más por el medio En vez de jugar por las bandas Y el resto Si no me equivoco Va a ser exactamente igual Que el partido anterior ¿Vale? Simplemente Con ese retoquito Dicho esto Vamos a por el encuentro Vamos a por el rival Vamos a por la victoria Venga Vamos allá Bueno Vamos Venga Vestuario Vale Demostremos por qué Pum Pum Y saltamos Venga Vamos allá Venga Este era muy bien ganar Más que nada Para cumplir objetivos Estamos cerquita De poder cumplir Lo que es entrar En puestos de Champions Estamos ahí Estamos a cero a punto De conseguirlo Estamos por diferencia de goles Más bien no consiguiéndolo Por ahora Venga 1.22 Y por ahora nada Vale No es el inicio ideal Venga James Vale Cuidado A ver Enviar valores largos A Timo Werner En líneas generales No es una mala idea Porque Timo Werner Es un jugador Que se mueve bien al espacio Y es un jugador muy rápido Pero claro Que sea A sitios donde Pueda disputar la pelota Pueda lucharla A Timo Werner Porque ese pase Parece más un despeje Nervioso Que otra cosa ¿Llegas? No Sigue, sigue Este partido me da mal espina No sé Me da mal Me da Este partido me da buen feeling Nuestra Mira que no gana esa pelota Bueno, es que Isco Balón aéreo Sí que es verdad Bueno, esta pelota es legal Creo que no es fuera de juego Buena parada Es una buena Uf, ese pase Es muy buen pase Isco Y luego lo ha hecho muy bien Timo Werner Porque corre cuando tiene que correr Y creo que define bien Define bien Lo que pasa es que está un poco escorado Y creo que el portal lo hace muy bien Uy, ¿es penalti? Vamos Vamos Puede haber penalti si no, eh Si Isco la llegase a fallar Podría haber penalti Vamos Bien, Isco Bien, vamos Vámonos, vámonos Bueno, Isco Haciéndose merecer Los 37 millones de cláusula Que yo creo que los Yo creo que ficharía Isco Por cierto Nada, define muy bien Define muy bien El portal se tira un palo No sé muy bien por qué Puede tirar, eh ¿Gol? Vamos ¿Legal? Legal, vamos Pues, no sé Me da mal espina el partido Y de repente ¿Cuántos minutos han pasado El primer o el segundo gol? Creo que no ha pasado nada Nos colocamos terceros ahora, eh Muy mal defendido por parte del Barley Muy, muy, muy mal defendido El problema que está haciendo el Barley En este partido Son los desmarques a las espaldas de los defensas No están tapándolos bien Es decir Están bien posicionados Los defensas Se lesionó más Otra lesión Otra lesión, tío De verdad Es que es increíble Es increíble Otra lesión más Chicos Es que No sé O sea El parásin De las selecciones Nos mandó Cuatro lesionados Y es que El partido de antes Se lesionó uno Y ahora se lesionó otro Es que Yo no sé Bueno Venga, guarde Vamos Bueno Al menos Al menos Tenemos más de un gol De diferencia, ¿no? Que si fuéramos 0-1 Me diría más miedo Pero bueno Vale Meto 66 Vale Pon pausa Vamos a ir viendo Un cambio Vale O Isco O Havers Uno o dos se va a ir Claro ¿Y quién entra? ¿Quién es el que está más cansado? Hombre Havers Isco James Claro A ver El problema de James Es que no hay recambio Porque eso no se ha lesionado Hostia, hombre ¿Papete puede jugar En la tela derecha? No ¿Y Christensen? Tampoco O sea Puede bien Pero no Se ha arriesgado Digamos ¿Chirwe? No ¿Barko Salonso? Un poco Pues nada Va a tener que Vamos a tener que forzarlo a él Pues no voy a hacer ningún cambio Por ahora Me voy a esperar En el momento 75 Más o menos Más o menos Más o menos En el disco Partidazo de disco Por cierto A mí me gusta más disco En banda que en media punta La verdad Que mi disco Madre mía Madre mía La jugada de disco Chicos La jugada de disco Es una maravilla La disco es una maravilla Ya Voy a hacer ya los cambios Voy a hacer dos cambios Ya Y así tenemos los tres Madre mía La jugada que se ha hecho disco Chaval Desde el bandirín de corner Se regatea a uno A otro Haz un pase perfecto Madre mía Isco Es una maravilla Isco Por la banda derecha De mi apunte Pero por la banda derecha Es espectacular Voy a quitar a Isco Para que sea titular En el próximo partido Entonces Vamos a meter a Pulisic Por Isco Sería el segundo cambio Y el tercer cambio Es que me encantaría Quitar a James Havers va a jugar Havers Sé que me encantaría Quitar a James A ver Vamos 0-3 Vamos 0-3 ¿Creéis que se mete a Papete Y la te da el derecho? Lo voy a hacer Vale Lo voy a hacer ¿Es lo ideal? No Pero Por si acaso A ver Papete habría descansado 70 minutos Yo creo que está bien Y Isco lo cambiamos Más que nada Para el próximo partido Para el partido de Champions Que me gustaría Que jugase Isco Me gustaría Vale Pues buen resultado Y mira que no me daba Buen feeling No me daba buenas sensaciones Mira Se han de poner Súper ofensivos Han adelantado Han cambiado de formación Han adelantado líneas Se han puesto Bastante más ofensivos Bueno A ver Madre mía ¿Dónde está la defensa? Madre mía La defensa Madre mía La defensa ¿Puedo ir fuera del juego? No La defensa tío ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Acaban de marcar Nuestros dos goles Y los dos En fuera de juego? ¿Nos han marcado Dos goles En Veinte segundos Y los dos En fuera de juego? ¿Qué cojones Acaba de pasar? ¿Qué coño Acaba de pasar? Es un final un poco extraño Vale Hemos ganado Me vale Me sirve Perfecto Pues vale Buena victoria Vamos a ver Cómo han quedado el resto A ver si nos metemos En puestos champions Vamos a Vale Por suerte es poco tiempo Es poco tiempo Es poco tiempo A ver Vamos a hacer la rueda de prensa Siempre he firmado por delante Está trabajando duro Juego un partido completo Valoro su opinión Ahora sí Eso espero Vale Perfecto Vale Y vamos a ver Un segundín Vale Lo que pasa es que falta que jueguen Claro Bueno Ahora mismo Estamos cumpliendo objetivos Puestos champions Pero falta todavía que jueguen El City y el Manchester United Todavía faltan Pero bueno Les obligamos a ganar Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima